¿Por qué hoy es un día feriado? Porque hoy es un día feriado, es importante que nuestras generaciones actuales entiendan el por qué hoy es feriado. Y invitamos y convocamos a alguien que sabe y mucho, Jesúsa. Hay un investigador y la persona que me comunicó con él porque perdió su vuelo, la persona que iba a venir, me dice que es un chacólogo. Y él ya nos va a explicar por qué. Estamos con José Luis Martínez Peláez, bienvenidos a Noticia Paraguay. Bienvenido, gracias por venir. Gracias Luis, gracias Jesúsa, buen día a la audiencia. Bueno, el término chacólogo se acuñó hace ya ochenta y pico años, casi cien, de cuando nuestros historiadores y diplomáticos defendieron los derechos del Paraguay antes de la guerra. Y bueno, pues como hicieron ese trabajo y lo hicieron muy bien, por cierto, entonces se les acuñó y se terminó chacólogo. La fecha que estamos conmemorando hoy es muy especial. Es la primera batalla de la guerra del Chaco, una que nos marcó los rumbos de una contienda que en definitiva iba a marcar, valga la redundancia, nuestra historia como país. Así es, es la primera, lleva el título genérico de la batalla escuela, ¿verdad? La batalla escuela. Por una sencilla razón. Nosotros habíamos hecho una movilización de los anteriores cincuenta días y el soldado paraguayo que estaba movilizado no llegaba ni siquiera a ser un miliciano porque no había tenido instrucción militar. Hay que recordar que la última revolución fue en 1922 y en consecuencia en 1932 habían transcurrido 10 años y la experiencia ganada en las revoluciones muy poca gente la tenía. La mayoría jóvenes que... Sin experiencia. Sin experiencia y que cuando llegan al teatro de operaciones aprenden todo. Recién habían aprendido a manejar un fusil, pero las tácticas militares aún no estaban aprendidas. Boquerón enseñó eso, se cometieron errores, eso hay que decirlo. Porque nuestra gente y en el colegio nos enseñaron lo lindo, lo glorioso de Boquerón. Pero no nos enseñaron la parte donde el ejército paraguayo equivocó en algunas tácticas. Y también hubieron problemas propios de un ejército movilizado a los apurones y sobre todo en la parte logística. En la parte logística sufrimos mucho. Y de hecho esta batalla tiene, digamos decir, un desenlace muy tardío. Prácticamente duró 20 días. Motivo, por un lado por el tema logístico y por otro lado por los errores que se cometieron. Hablabas de esa movilización de apuro. Al momento en que se junta a la tropa, al momento de salir de aquí, esa gran movilización, esa reunión de las tropas fue en el Defensores del Chaco. Sí, fundamentalmente salían de ahí. Ahí eran concentrados, vamos a decir, la gente que venía del interior, dormían ahí en la tribuna o lo que sea, las pocas tribunas que habían. Y ahí eran asignados a los distintos regimientos. El regimiento era la unidad básica, fundamental. Luego cada regimiento era asignado a una división. Salían a pie desde el estadio que hoy es Defensores del Chaco y se dirigían al puerto de Asunción. Mucha gente cree que se dirigía al puerto de Sajonia. No es así. Se dirigía al puerto de Asunción, que era el puerto donde la tropa subía a los distintos medios de transporte que eran desde chatas de transporte de ganado hasta las dos cañoneras que teníamos, que era el medio de transporte fundamental en esta guerra. Llegaron a trasladar casi 1.200 personas o soldados en un solo viaje, un solo regimiento, por ejemplo. El RI-18 había sido trasladado en menos de tres días desde el puerto de Asunción hasta su lugar de combate gracias a que esas cañoneras hacían el periplo de Asunción hasta Puerto Casado en un día y medio. Así, antes de un día y medio. Para entender, ¿por qué se dio esta guerra? ¿Cuál fue la causa que motivó? Bueno, la guerra tiene un solo origen, vamos a decir, que era la falta de límites. Se habló mucho del tema del petróleo, se habló mucho de las empresas petroleras que habrían incidido. Eso es un mito, es parte de las leyendas de esta guerra. No se pudo demostrar nunca el tema este de la Standard Oil por el lado boliviano y mucho menos de la Shell o de la Royal Dutch por parte paraguayo, sencillamente porque la Royal Dutch no tenía presencia en Paraguay y además no consta que ningún tipo de ayuda se haya podido dar. Entonces, el origen verdadero de esta guerra es la falta de límites. Y el problema viene desde 1852 cuando Bolivia hace su primera protesta por la ocupación, vamos a decir, paraguaya del margen derecho del río Paraguay. O sea que hasta 1932 transcurrieron como 80 años previos a la guerra donde no nos pudimos poner de acuerdo en absolutamente nada. Nos sentamos a hablar, se habló mucho, se dijo mucho, se firmaron muchos acuerdos, ningún acuerdo o tratado de límites previos, vamos a decir, tuvo éxito. No eran, o sea, era firmado por el Poder Ejecutivo de turno, pero el Poder Legislativo no aprobaba. Entonces, esa seguidilla de desencuentro con los bolivianos nos condujo a esta guerra que de alguna manera tuvo su chispazo original en la toma boliviana del fortín Titi Antuta que en Bolivia fue presentado como, digamos, como que nuestra retoma de ese fortín fue la retoma de un fortín boliviano, era falso. Dando un poco de seguimiento a la pregunta de Jesúsa, hace dos o tres años me tocó la oportunidad y en realidad fue algo muy importante para mí, de entrevistar a dos excombatientes. Uno, un paraguayo residente en Santísima Trinidad, aquí en Asunción, y otro, un boliviano de 103 años, residente en Santa Cruz de la Sierra. Y había dos elementos que me llamaron mucho la atención. Uno de ellos hablaba del primer punto que estabas comentando, del desorden que se dio al momento de la convocatoria de las tropas para ir al frente de batalla, en el sentido siguiente, ni Bolivia ni Paraguay tenían sus tropas adiestradas para ir al frente de batalla, ni en orden ni en número. Entonces se hizo como una especie de cacería de, a ver, vos estás en condiciones de ir al frente, venía acá, te subimos un camión y te llevamos, tanto en Bolivia como en Paraguay. Los dos excombatientes, te hablo de los dos testimonios en particular, de ahí quiero ir a lo general a ver si esto se dio en general, por un lado. Y por el otro lado, el boliviano me dice, toda la tropa, todos los soldados, nosotros teníamos en claro que nosotros íbamos a pelear por el petróleo. Y el paraguayo me dice, nosotros fuimos al frente de batalla y no sabíamos que defendíamos. Entonces creímos y hasta ahora creemos que nos fuimos a defender la patria. Bueno, hay que entender una cosa, cuando, si voy a entrevistar, Luis, a una persona de 90 o 100 años, es obvio que confunda un poco los conceptos y sobre todo los traspapeles en el tiempo. El caso de las movilizaciones está muy claro en ambos países. Cuando que nosotros movilizamos, o sea, llamamos a movilización general, es decir, todo el mundo tenía que presentarse, todos, todos los paraguayos en edad de combate tenían que presentarse y en consecuencia nosotros movilizamos 15 mil hombres en cincuenta y tantos días. Caso contrario fue el boliviano, donde ellos hicieron una movilización parcial y en consecuencia movilizaron muy poca gente. Eso estaba agravado por el hecho de que un soldado boliviano tardaba más de 15 días de salir desde La Paz, digamos así, como un centro de concentración, hasta el lugar donde le tocaba combatir. El soldado paraguayo tardaba tres días. Esa era la diferencia por la cual nosotros pudimos juntar mucha gente el primer día de combate en Boquerón y los bolivianos tenían muy poca gente. Por eso es que digo que hay un poco de confusión en esas declaraciones. Más adelante ya, cuando la guerra estaba por su segundo año entrando ya al tercero, es cuando sí se produce esa situación donde los reclutadores salían a buscar a las personas que no se estaban presentando por algo emotivo. Incluso los que ya habían estado en el frente y que volvieron a la retaguardia a sanarse, curarse, recuperarse, que a veces no se volvían a presentar y en consecuencia eran salidos a buscar. En Bolivia también se dio ese caso. Incluso se da muy tarde la entrada del indio boliviano en la pelea. Para nosotros el indígena boliviano es prácticamente lo mismo que lo que sería el mestizo de ellos. Ellos sí hacen una distinción. Pero insisto en que la búsqueda del soldado en retaguardia para ir a tomarlo, llevarlo al frente en forma obligada se da a partir de la mitad de la guerra reciente. Otro aspecto llamativo de esta comparación que me tocó hacer hace un tiempo atrás es que para el paraguayo la guerra del Chaco es un momento heroico, es un momento a destacar y si bien gran parte de la población por la franja etaria no tiene los detalles de la contienda, sabe que el paraguayo defendió y ganó el Chaco. En Bolivia pasa casi desapercibida la guerra del Chaco. Y es más, hicimos una comparación en cuanto a lo que se enseña a los chicos. Y en la secundaria, entre la primaria y la secundaria, no pasa más de dos páginas. Pero tampoco llegan a decir, perdimos la guerra del Chaco. ¿Por qué esa diferencia en cuanto a la historia que cuenta uno y la historia que cuenta otro? Bueno, el tema del resultado de la guerra es muy discutido. Si nosotros los paraguayos es obvio que entendamos que ganamos esa guerra por el hecho de que nuestro ejército expulsó al boliviano del Chaco. Pero si uno hace un análisis de la documentación judicial, vamos a decir, jurídica, emergente de los tratados del protocolo de paz, por ejemplo, del 12 de junio de 1935, por el cual se suspende la guerra, nada dice de quién gana y quién pierde, nada dice. Entonces, la visión boliviana del caso, y que de alguna manera tiene lógica, es que si ellos no firmaron un acta de capitulación general final de la guerra, es obvio que no perdieron la guerra. Entonces, ningún documento, como no dice que el Paraguay ganó, entonces ellos se toman de eso y hacen ese comentario. Respecto al conocimiento de la guerra, a nosotros nos está pasando en este momento prácticamente lo mismo que en Bolivia les pasó casi siempre. Es decir, sus textos de historia, textos de enseñanza en el colegio, no pasan de esas dos o tres páginas que vos dijiste, Luis. Y en consecuencia, poco o nada pueden entender. En nuestro caso, si uno hace una investigación a nivel colegial, nos encontramos también con serias deficiencias, al punto que hoy, si uno le hace la pregunta de las fechas de inicio de la guerra, a veces confunden la triple alianza con la guerra del Chaco, que es algo bastante triste. Y lamentablemente... Exactamente. Ahora, eso tiene una explicación y es que no hay obras nuevas sobre la guerra del Chaco. Y las viejas que se editaron en su momento, se editaron todo en el siglo XX, entre la década del 40 y la década del 70. En consecuencia, a partir de 1970, vos no vas a encontrar un libro de historia de la guerra del Chaco nuevo, que un muchacho o un estudiante de secundaria del Paraguay pueda ir a una librería y comprarlo. Tiene que estar rebuscándose en librerías de textos antiguos y el joven eso no va a ser hoy. Por eso es que la televisión en este caso juega un papel importante y ustedes deberían de insistir en el tema para suplir esa deficiencia. Y de paso, Luis, antes de que continúes hablando del libro, cuando tenga su libro impreso le vamos a volver a invitar porque él está escribiendo un libro justamente sobre la guerra del Chaco, ¿verdad? Sí, sobre aspectos de la guerra del Chaco. No es un tema general, pero sí cubriendo algunos aspectos muy importantes que prácticamente en los últimos 80 años no se hablaron. Y dentro de esta historia hay un hombre que por varios momentos en esta contienda decidió dejar a un costado las armas y cambiar por la pluma. Ese hombre dejó un legado importantísimo a nuestra cultura y de alguna forma sigue contagiando a generaciones actuales de lo que fue esa vivencia en el Chaco paraguayo. Estoy hablando de Emiliano R. Fernández. ¿Quién fue Emiliano R. Fernández según tu óptica? Emiliano R. Fernández fue el paraguayo que necesitábamos en la guerra. Nosotros tenemos casos de grandes héroes, generales, tenientes, coroneles, pero en el otro extremo también tenemos grandes héroes, soldados o sargentos de tropa, como se dice, o tenientes segundos, tenientes primeros. Emiliano fue uno de ellos. Y fue muy importante porque Emiliano ya cantó la gloria del soldado paraguayo durante la guerra. No fue después, fue durante la guerra. Incluso su famoso 13 Tuyuti, él lo escribe entre la primera y la segunda batalla de Nanagua. O sea que, a ese punto de vista, fue protagonista en la trinchera y quién mejor que él para hablar de ese gran triunfo que fue el de Nanagua en enero de 1933 y explicó claramente el sentir del soldado paraguayo en ese momento. Tuvimos otros héroes del mismo nivel de Emiliano, solamente que en otros aspectos, ¿verdad? Todo el mundo conoce a Yacaré Valija, por ejemplo, que fue un patrullero muy osado, muy atrevido. Pero hay también héroes anónimos que no se conocen. Que fue el caso, por ejemplo, de un teniente segundo, de apellido Moreno Sartorio, que fue el hombre que sembró las minas delante de Nanagua para que uno de los tanques bolivianos haya sido detenido por uno de ellos. Y nadie se acuerda de ese señor. Y así tenemos, por ejemplo, otros patrulleros que no llegaron a ser tan promocionados como el teniente Irala Fernández, que es Yacaré Valija. Y como en el caso del Carmen, Cecilio Escobar Rodas, ¿verdad? Y entonces necesitamos darle un poco más de conocimiento a la gente de que además de Emiliano, hubo mucha otra gente del mismo nivel de Emiliano. Pero que como no tuvieron la trascendencia, Emiliano no fueron conocidos. Pero Emiliano fue muy importante. Hoy es el día que las obras de Emiliano le transmiten la emotividad que a veces necesitamos para saber el esfuerzo y el sacrificio que obtiene nuestro soldado en el Chaco. Y ese casi himno de la guerra, que ahora estamos escuchando de fondo, 13 Tuyuti, de alguna forma levantaba el espíritu de tropas y hoy en día sigue con el mismo efecto en generaciones actuales incluso. ¿Hay registros de Emiliano cantando a las tropas, levantándole el ánimo? Cuando te hablo de registros, te hablo de registros fílmicos o de fotografías. Como fotografía conozco el caso de que Emiliano fue invitado al puesto de comando del coronel Luis Razabal, que era su jefe de cuerpo. El comando de Razabal. El comando de Razabal, que era el jefe del tercer cuerpo de ejército, el cual dependía, la quinta división de la cual dependía el regimiento 13, donde estaba Emiliano. Hay una foto donde Emiliano, con un frío que pelaba, con un poncho, se va justamente a un desayuno ahí en el comando y canta. Era normal eso en la tropa, que en algún comando siempre hubiera un cantante para amenizar. No siempre se estaba peleando y había semanas enteras que se pasaba sin peleas. Y entonces, en ese caso sí, Estigarriba tenía de alguna manera una orquesta ahí en el Comanchaco que amenizaba las reuniones a las noches cuando el combate cesaba, cuando ya la tarea había terminado. En consecuencia, incluso había jornadas de aquellas veladas que le decían donde venían músicos o cómicos de Asunción para amenizar a las tropas. El caso con Emiliano es que sus letras, sus composiciones, él escribe durante la guerra y los conocen solamente sus compañeros de unidad. Es después de la guerra donde se populariza la obra de Emiliano R. Fernández. Y sí, sin embargo, la tropa era amenizada por bandas militares. El caso más simpático, justamente estuvimos hablando ayer con unos amigos, es que durante la batalla de Campodía, que supone el rompimiento en el frente de Gondra, en la famosa primera división del coronel Franco, Franco pedía desesperados refuerzos y refuerzos y refuerzos porque él tenía solamente 3.000 hombres en su división y una avalancha de 8.000 bolivianos se le venía encima desde Alihuatá. Y en consecuencia, desde otros sectores le enviaban tropas de refuerzo a Franco. Y el coronel Carlos J. Fernández cuenta en su obra que le vuelven a llamar por teléfono y le dicen mande más tropas de refuerzo. Y él dice, yo llamé de dos regimientos hace dos días. Dice, mande más porque se necesita. Franco está necesitando a los bolivianos y le vienen encima. Entonces, el coronel Fernández, cuando eso era mayor, lo que hace es tomar un camión, sube a él, a la tropa de su comando y a la banda de músicos de la Cuarta División. Obviamente, esa banda lleva, además de sus instrumentos musicales, llevan sus fusiles porque lo que se pedía era el refuerzo. A Fernández no se le ocurrió mejor forma que cuando estaba terminando la batalla de Campodía y prácticamente ya con los bolivianos empezándose a rendir, entonces Fernández pone a sus músicos casi en el frente y empiezan a tocar campamentos de Releón. Se armó un desastre. En el sentido de que ese motivo popular de que es campamento logró que las tropas paraguayas tuvieran más ánimo y se dio entonces el refuerzo que le estaban pidiendo a Fernández. Increíblemente Fernández se acerca a la línea del frente y recibe una herida de un raspón, de un balazo, lo que da la pauta de que esos músicos estaban también ahí expuestos a lo mismo. Los bolivianos tomaron esto como que era una especie de demostración de grandeza paraguaya en el sentido de decir trajimos a nuestra banda para cerrar la victoria en Campodía y no fue que fuimos a sobrar, lo que fuimos fue a reforzar. En realidad fue una inyección de... De moral, pero bajo el concepto de un refuerzo a las tropas del Comuner Franco que estaban haciendo lo imposible para detener a las tropas bolivianas de la 4ª y 9ª División que al final terminan entregándose en masa. Realmente un placer compartir con usted. Tomamos la palabra, le tomamos el compromiso cuando tenga ese material de acompañarnos de vuelta. Que todavía no tiene título porque recién cuando termine va a titular. Y el compromiso nuestro, no es la primera vez que estamos haciendo esto, lo hacemos periódicamente, es de alguna forma rescatar nuestra historia y que a través de pequeñas entrevistas recuperar y transmitir a generaciones actuales que quizás a través de la educación no llega o llega material insuficiente. No hay mejor forma de recuperar nuestra historia que a través de testimonios de los estudiosos. Así que gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a las horas.